Me duermo del sueño Y respeto pensando en ti No me duda, lo siento Estoy enamorado de ti Y de noche a noche Lo extraño con tu querer Quisiera tenerte, quisiera quererte Que fuera solo para mí Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad No serás para mí, amor Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad No serás para mí, amor El escuadrón Mío y mí Me duermo del sueño Y respeto pensando en ti No me duda, lo siento Estoy enamorado de ti Y de noche a noche Lo extraño con tu querer Quisiera tenerte, quisiera quererte Que fuera solo para mí Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad No serás para mí, amor No serás para mí, amor Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad No serás para mí, amor Regreso a la realidad No serás para mí, amor No serás para mí, amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo